Cuba Información Hace apenas un año, el magnate y candidato republicano a la Casa Blanca, Donald Trump, afirmaba a la revista Daily Keller que apoyaba el proceso de normalización de relaciones con Cuba. Y en marzo de este año, decía a CNN que, si todo marchaba bien, trataría de abrir uno de sus hoteles en la isla. Pero estamos en campaña y el estado de la Florida es decisivo en la contienda electoral estadounidense. Por eso el reciente bandazo en sus posiciones respecto a Cuba durante un reciente miting en Miami. Allí anunció que, de ganar, revertirá las concesiones de Obama al régimen de Castro. A menos que éste cumpla nuestras demandas de libertad religiosa y la liberación de presos políticos. Está claro, el excéntrico magnate anda a la casa de votos e influencia del sector extremista cubanoamericano, especialmente el de Miami-Dade, su tradicional bastión. Es un paso arriesgado, teniendo en cuenta que la comunidad cubana es ya mayoritariamente partidaria del fin del bloqueo. Pero también es cierto que, entre quienes emigraron a Estados Unidos después de 1995, los más alejados de la ultraderecha, solo el 31% tiene derecho a voto. Trump, además, trata de recuperar el apoyo de los compañeros de filas que le dieron la espalda. Es el caso del extremista anticubano Ted Cruz, quien, después de negarle su respaldo, acaba de declarar, tras sus amenazas contra Cuba vertidas en Miami, que apoyará a Trump y votará por él. Es parte del circo mediático y electoral de Estados Unidos, el país cuya democracia y libertad de prensa, ya sabemos, dependen de un puñado de magnates, mafiosos y políticos lunáticos.